...realizar la libre presión, ¿sí? Ahora, porque, a ver, porque ellos también necesitan a que los alanar como necesitamos nosotros. Ahora, aquí hay que haber una actividad, necesitamos que nos digan sí. Para recibir a una delegación de esta movilización acá en el Consejo Escolar, no sólo a ver, no sólo es la Presidenta, necesitamos que estén la mayoría de los consejeros. Y la otra cuestión, no vamos a tolerar ni un solo pase de auxiliares en forma compulsiva. Si el gobernador, si el gobernador Scioli, si el gobernador Scioli, si el gobernador Scioli, quiere ajustar la obligación de los consejeros y que dicen que acá se vino el cambio, no es apretar para abajo, que aprete para arriba y que reclame con nosotros. Ahora, compañero Gustavo va a venir acá, él también se va a expresar que es nuestro Secretario General de Ate, San Fernando, le da un aplauso. La compañera del Sustema, del Sustema, también le da un aplauso. A ver, compañeros y compañeros, no cabe duda, Ate, Sustema, los sindicatos de la CTA, siempre queda claro que en la zona norte, en todos los distritos, somos los que estamos en la calle porque defendemos a los trabajadores y no logriamos a ningún personaje. Ahora, vamos a esperar que baje alguien que nos diga si están dispuestos a recibir a una comisión. Esperamos en la calle, que es nuestro lugar. Después si tenemos que discutir con alguna otra cosa, acá todos nos conocemos en la zona, sabemos quién es de la seguridad y quién es otra cosa. Y el sumo de hoy es esto, si nos provocan la CTA con todos sus premios de la provincia de Buenos Aires, nos vamos a movilizar a este distrito, acá y al municipio, porque Andreotti también es responsable de esta situación de acá.